Se toca, esa es la ruptura de la gente que trabaja, de la gente que niega la finca. Y, señores, por si no queda claro, lo que llaman licencia social lo van a ver mañana en la calle. Por lo que se ha escuchado es que van a acompañar con modificaciones, pero me parece que las modificaciones que plantean son matices y no van al corazón de la norma, están destruyendo el corazón de la 7722, que es la utilización de sustancias químicas como el cianuro o el ácido sulfúrico, que hoy están prohibidos por lo que pasó en San Juan, por lo que pasó en Brasil, por lo que pasó en Perú. En realidad es un tema preocupante que hoy, en el marco de la sequía y el calentamiento global en Mendoza, estemos discutiendo este tema. Desde las asambleas mendocinas por Agua Pura, digo en nombre de las asambleas porque he venido escuchando, leyendo las respuestas y reacciones por WhatsApp, realmente no nos satisface en absoluto la postura del partido justicialista. Para nosotros el núcleo duro de la ley son los artículos 1 y 3 y esos justamente mantienen la eliminación de la prohibición de sustancias tóxicas en minería metalífera. Lo del mercurio que menciona el proyecto de Suárez es bastante hipócrita porque de todas maneras a partir del 1 de enero está prohibido por la convención de Minamata en todo el país. Durante el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, un llamado a todas las mendocinas y mendocinos a concentrarnos aquí frente a la legislatura de la provincia para que el pueblo de Mendoza, incluyendo, digo, muchos militantes radicales y peronistas, muchísimos no están de acuerdo, inclusive muchos diputados y senadores tampoco ven con buenos ojos y estamos temiendo de que terminen votando a favor de esta modificación por una cuestión de obediencia partidaria.